Son las 7 de la mañana, 47 minutos. Saludamos hasta ahora al señor gobernador del Meta, el doctor Juan Guillermo Zuluaga. Gobernador, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Gracias por darnos unos minutos. Gobernador, ¿qué se ha sabido? ¿Qué es lo último sobre el atentado, el cual usted fue blanco? ¿Qué se conoce? ¿Quiénes fueron? ¿Qué se ha sabido? Pues sin lugar a dudas que son las disidencias de las FARC, las que operan en ese sector, las que quieren dominar territorialmente ese sector, los que están haciendo deforestación, los que se dedican a extorsionar. Son ellos los que el día domingo, al paso de nuestra caravana, nos impactaron con un disparo de francotirador el vehículo en que yo me desplazaba. Y ayer, al llegar a un sitio que se llama La Cristalina de Lozada, una población de cerca de 250 viviendas, en la mitad de una vía nos estallaron un artefacto explosivo. Nosotros, gracias a Dios, estamos bien. Pero lastimosamente, quedaron dos personas heridas, un niño de 6 años y un adulto de aproximadamente 40 años, que están fuera de peligro. Terrible, 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 terrible. ¿Dónde estaba usted exactamente? Nosotros estamos haciendo un recorrido por el sur del Meta, Mesetas, Macarena y Uribe. El paso, donde estalló el petardo, es Cristalina de Lozada, que es municipio de La Macarena. Es la primera vez en la historia que llega presencia de un gobernador, siempre es fuerza pública, que es lo que tienen seguramente tan molesto a estos delincuentes. En ese sitio exactamente fue el caso, Luis Carlos. Señor gobernador, le pregunto a Santiago Ángel, es que vemos que donde usted estaba en ese pueblo había una casa con paredes pintadas que dicen Farc-EP, frente 5, hemos jurado vencer, venceremos. Pero en el momento de la explosión, ¿cómo fue? Es decir, ¿este artefacto explosivo en dónde estaba instalado? ¿Cómo se activó? ¿Qué fue realmente lo que pasó? Lo instalaron frente a una vivienda, seguramente lo abrieron un pedazo de hueco, lo instalaron y le echaron tierra encima. Y al paso de la caravana, remotamente lo activan desde alguna vivienda o en algún sitio donde estén escondidos en la cobardía, como siempre actúan los delincuentes. Pero fue en una calle donde hay casas al lado y lado. O sea, a eso es lo que le queremos decir a la población civil, que estos delincuentes son los enemigos. Este mismo que instaló ese artefacto explosivo, son los mismos que hace ocho días mataron un soldado en un sector del Rubí, que fue en el mismo sitio donde nos impactaron el día domingo. En esos mismos sitios es donde operan las disidencias de la FARC, que quieren volver a sendar el terror y vivir de las intimidaciones y amedrentar para que no llegue el Estado. Porque en el abandono es que reina la delincuencia. A eso obedece nuestra presencia en esta zona. Toda nuestra solidaridad, gobernador, y nuestro apoyo para que siga siendo presencia, como corresponde en todo el territorio de su departamento. Lo saluda Juan Lozano. Oyéndolo, recordaba que a ustedes, de que estaban en la alcaldía de Villavicencio, le decían, Juan sin miedo. Gobernador, ¿quiénes son las disidencias? Usted nos dice, no hay duda que fueron las disidencias. Ayúdenos a caracterizarlas para que nuestros oyentes entiendan. ¿Quiénes son esas disidencias? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Quién es el jefe? ¿Qué negocio criminal tienen? ¿Quiénes son esas disidencias que atentaron contra usted? Al mando está Gentil Duarte o Iván Mordisco. Bueno, Gentil Duarte e Iván Mordisco. En ese sector está también alias Cotís, su hermana La Morocha. Esos son los que están en ese sector. Salazar. Esos son los que están en el sur del Meta, en parte del Caquetá y en parte del Guaviare. Esos que nunca se acogieron al proceso de paz. Esos que siguieron en la delincuencia y que ahora territorialmente no solamente atentan contra las autoridades, asesinan y matan policías y soldados, sino que también intimidan a la población. Son esos que están enfrentando incluso, y así lo han dicho las autoridades, los que han venido asesinando a descombatientes. Esos son los que están al frente de las deforestaciones, de las extorsiones. Son esos los personajes que quieren sembrar el terror, que es lo que no podemos permitir. Gobernador, ¿qué callos ha pisado usted específicamente? ¿Qué medidas, con quién se ha metido que lo está volviendo blanco de esas disidencias? No, yo solamente estoy haciendo mi deber y mi obligación. Yo vengo luchando desde el año anterior contra el tema de la deforestación y con un tema que se llama reactivación. Pero no puede haber reactivación económica cuando a los agricultores, a los ganaderos y a los campesinos los extorsionan y le impiden plata. No puede ser que le pongan precio a una cabeza de ganado, o a una mata de plátano, o a una mata de yuca, o a un kilo de queso, porque extorsionan por todo, cobran extorsiones por todo, citan empresarios, citan comerciantes. Esa es mi lucha, esa es la que no podemos parar y la que todos tenemos que seguir. Y la invitación es a que los ciudadanos no paguen extorsiones, que no alimenten esa renta criminal y que las autoridades seamos más eficientes en capturar y judicializar a estos bandidos que se aprovechan del trabajo honesto y honrado de las personas. Esos son los cachos, los callos. Luchar contra la deforestación y contra las extorsiones de mi departamento. Gobernador, después de este episodio, ¿qué le quiere decir al gobierno nacional sobre su departamento? Que no podemos aflojar. Que con esto que hicieron ayer y el domingo, lo que pretenden es intimidarnos. Y aquí la respuesta tiene que ser que contestemos tres veces más de lo que estamos haciendo. Más presencia militar, más presencia policial, más autoridades que nos permitan a los territorios, a nosotros ir a hacer inversiones. Porque es que nosotros no solamente estábamos visitando y saludando, sino anunciando en ese punto donde nos pusieron el artefacto, íbamos a anunciar la construcción de un puente sobre el río Laureles. Habíamos anunciado alcantarillados en otros, internet en otros, bibliotecas en otros. Eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que le pido al gobierno. Que hagamos mayor presencia y que redoblemos los esfuerzos con fuerza pública para poder proteger a los ciudadanos que están en la zona. Pues gobernador, muchísimas gracias por darnos algunos minutos. Siga con su trabajo valiente, presentándose en todos los rincones de su departamento, escuchando a la población, ayudando a los que más lo necesitan y comprometiendo al Estado a que haga presencia en cada uno de los milímetros de nuestra nación. Muy amable gobernador, muy amable, muy gentil. A ustedes gracias por la solidaridad con mi departamento. Un buen día. Un buen día.